Compré una caja. ¿Viene Funkos? Que trae seis Funkos y uno especial. No. A ver, a ver. Que yo sé que como fuera de Funko, de Funko, de consumidor de Funkos, pues está... La caja que compré está medio pinche, sí. Pero me pareció muy entretenido, pues sorprendernos, no así como niños, como que ah, es Navidad y aparte viene un especial, vamos a ver qué tal sale. La caja decía que cubría superhéroes, cubría anime. Ah, es una Mystery Box. Películas, ajá. Ok, ok. Es una Mystery Box, no sé qué va a haber aquí. Eh... Goals, cualquier Naruto, cualquier Sasuke, o... Bueno, de Naruto cualquiera, mientras no sea Sakura, Ino, Hinata, de Dragon Ball también, Bulma sí, sí, de Hinata no hay. No, no hay. No, va, es la esposa de Naruto y no hay Funko. No hay Funko de... Este... Eh, de Marvel, te acepto cualquier Loki. Eh, de música, cualquier Michael Jackson, cualquier... Cualquier leyenda de la música, creo que estaría chido. Ok. Este... ¿Tú ya sabes qué es o todavía no sabes? No, no sé qué es nada. No sé qué es nada, absolutamente nada. Ok, ok. Pero sé que hay uno... Bueno, decía uno especial, uno de seis. Ah, ahorita es... Entonces, bueno, puedes sacar el que quieras, puedes sacar el que quieras y platicamos acerca de él. Va. Si tienes alguno parecido, eh... Mira, justamente estamos hablando de él ahorita. ¡Ah! Miren, qué lacra son, eh. Compran los más baratos, hijos de su piche y madre. ¿Cuánto te salió en la caja? Eh, mil doscientos. Mil doscientos. ¿Te supone que viene el costo de recuperación o es totalmente...? Es arbitrario. Arbitrario. Ajá. Ok. Pero igual no lo hice como para eso, solo que si es algo que tienen que considerar, pues la gente que no. Sí, claro, sí, sí. Pero es que dije, güey, si uno me vale doscientos, trescientos... Sí. Cuatro son el precio de la caja y traigo seis, ¿sabes? Claro. Aparte dije, ah, los puedo regalar, ¿no? Así. El venenoide. Ok. El venenoide. Que aquí viene la serie. Me encantaron los nombres, güey, que le pusieron a los... A los chavroes de Marvel. Sí. ¿Qué dice? El aracno. ¿El aracno? El aracno, el venenoide. Hay uno, el chimichanga de la muerte. El chimichanga... El chimichanga de la muerte. Ahí los pueden ver. La estrella cósmica que se parece a la... A la Marvel. Sí. Eh, el animal indestructible, pues el Wolverine, el Furiosa. El héroe invicto. ¿Por qué crees que no habrán sido tan... Tan... Eh... Populares estos? No sé por qué la gente no los recibió. No, a mí sí me gustó mucho ese tipo de colaboración. Porque están mezclando Marvel con algo muy mexicano que es la lucha libre, ¿sabes? Sí. Sobre todo aquí. Ajá. O sea, que hubieran sido populares en México. Pero tampoco sé cuántos habrán sacado como para que... No, o sea, hay un chorro. Sí, hay muchos. Pero igual, o sea, son de las que... No sé si supiste que quemaron... Si no me equivoco, 200 millones de pesos en puro stock de que no se lo vendió a Funko. No, no, no. Platícame eso. Es la única vez que les ha pasado y por qué sucedió. Vi que se hizo un TikTok al respecto, solo que no quise... Este, meterme más a ver porque dije, ah, le puedo preguntar en persona. ¿Esto en qué año... En qué año... En qué año pasó? O sea, ¿por qué pasó? Este año pasó por una sobreproducción del momento de que... Bueno, sobre stock, se podría decir. Sí. El momento de que, ¿sabes qué? Estamos sacando más piezas, pero ya no tengo dónde ponerlas. Y lo que quería hacer Funko, la manera estratégica que se les ocurrió fue quemar las piezas. ¿Por qué quemarlas en vez de venderlas? Pues, básicamente, si sacan las piezas más baratas, pues se va a devaluar su mercado. Sí. Así que lo mejor sería quemar las piezas para respetar todavía el precio que están manejando ahorita. Pero quemaron las que tenían stock. Sí. Ok. Dos stock. Que ahorita podemos platicar también de qué significa que una pieza esté en stock todavía. Ok. Sí. Sí, sin problema. Entonces, bueno, primero, calificación. ¿Cuánto le das? Eh, a mí eso me gusta. Le voy a dar un 8. 8 de 10. 8 de 10, ok. 8 de 10 Funkos. Eh, si viene otro voy a estar muy decepcionado. A menos que sea la chimichanga de la muerte. No, no te pures. Pero, me gusta el ítem, me gusta la representación mexicana que tiene. También le voy a dar un 8, el Venenoide. Sí, sí, sí. Que sería el Venom chunco aquí. Este tampoco, híjola. Ay, ay, ay. Uno de Eternals, ok. Si te digo la verdad, ese Funko está baratísimo ahorita. Ay, el otro no. Creo que está más barato ese todavía. ¿Ese todavía? Sí. No me acuerdo de quién es este güey. Por lo mismo. Están al mismo precio. ¿Quién es, güey? Yo me acuerdo que me gustó mucho esta película porque se me hizo muy cruda para lo que Marvel me iría manejando. Está muy... Me gustó mucho esa gente que manejaron en esa de Eternals, que hace mucho no veíamos. No mames, que hubiera salido el Harry Styles todavía, el... Qué chido. El Eros. Imagínate. Hubiera salido. Pero, ¿quién es este güey en la película? No me acuerdo. Bueno, calificación, ¿cuánto le damos? No, se lo voy a dar un 3. ¿Un 3? Tan ojete me está yendo. Ay, ¿sabes qué es lo peor que creo? Bueno, no, el otro también es de Marvel, así que creo que todavía puede salvarse la historia Marvel. ¿De qué? Tenemos algo en Loki, o sea, que si hay otro de Marvel que sea uno... Que se me haga ilusión de perder, aunque no tenga mucho precio, o sea, el precio X, pero... Pero que te guste. Se va a ver muy lacra que estén todos así los más baratísimos, pero bueno, pues tiene que ser negocio para la gente. Este mejoró bastante. Este mejoró bastante, ok. Porque es una de mis series favoritas. A ver, damos un 8 y un 3. ¡Ah, no mames! Ese sí es. The Professor. Ey, está bien chido. Está bien chido. Wow, el nivel de detalle. 744, pues es un chingo, ¿no? Pero bueno, aquí está, mira lo que pueden decir. Pop Televisión. La Casa. ¿Solo hay cuatro? No, sí hay más. Pero creo que de esa... Es que se manejan por waves. Ah, ok. De esa oleada. Por oleadas. Ese tiraje, vaya. Collect the Mall. Que imagino que este debe ser de los últimos, porque ya son los más... Bueno, es que el Profesor también. Fíjate que nomás sacaron de la primera temporada, ¿eh? O sea, ya segunda y tercera nunca sacaron ya más Funko de La Casa de Papel. Pero sí, está Helsinki, está Denver, está El Profesor, está El Profesor... Hay un profesor vestido de payaso. En el capítulo que salió. El Profesor madeado, sí. De hecho, hay Chase de cada uno. Chiquete, te vamos a platicar. Ok, voy anotándolo. Están los Chase. Chase que sería un tipo de sello o es una característica de los Funkos. Es una característica de los Funkos que yo creo que los hace parte chida del coleccionismo, de que te haya sorpresa. Porque un Chase sale cada una de cada seis piezas. O sea, supone que, por ejemplo, este es El Profesor, pero de repente si te topas a un profesor que tenga otro traje. Ajá. Es como una versión shiny, vamos a decirle que es como la versión shiny de... Sí, como los tazos, sí. Ajá. Es la versión shiny de los Funkos. Ok. Por ejemplo, la versión shiny de Berlín y de Tokio es que tienen la máscara. Oh. La versión Chase. Ok, ok, ok. Sellos, ¿qué más te he dicho ahorita? Los sellos. Las waves, las oleadas. Las oleadas. Ah, el stock. El stock. Ok, oleadas, stock, stock o así. Ok. Para que no se me vaya, porque sí hay muchas terminologías que pueden influir mucho en la edición. ¿Cuánto le damos? Yo le doy un 10, la verdad. Sí, es un 10. Yo le doy un 10 por lo que se rificó esta serie para mí, porque está muy chido el Funko. Se ve que tiene su detalle, aunque sí se le da la pintura, como dices, pues la calidad es como que la mayoría. Sí, porque está producido en masa, sobre todo porque La Casa de Papel fue un boom a nivel mundial. Me imagino que también ha de haber del Squid Game de estas madres. Sí, y no pegaron tanto, eh. O sea, a la gente le gustó la serie, pero compartiendo una figura de colección, como que... No tanto. No tanto. Pero bueno, continuemos. Van tres. Vamos dos de... Este me gusta. Dos de tres. Dos de tres van bien. Sobre todo porque hay en otra película. Un bumbly. Ah, no seas mamón. Pero la versión de las caricaturas. Guau. Retro Toys, aquí está. Retro Toys. Este... Bueno, el profesor ha sido el más caro de momento o no? Yo creo que sí. Va. Un bumbly, la verdad también... Eh... Yo tengo una conexión con un bumbly muy chida, porque fue de los primeros Transformers que tuve. Ahorita tengo dos Transformers. Ok, ok, ok. Que también... O sea, colecciono cosas de poquito. Ya. Eh... Ah, no está aquí. Bueno. Pero yo tuve mi primer... Mi primer Transformer fue un bumblebee. Justamente el primero, el camaro. Y me acuerdo que antes estaban súper complejos de transformar. Tenías que ver un tutorial. O sea... Ay, ay. Tenías que hacer circo, marami y teatro para encontrar el... La forma de regresar y la de... Eh... Transformarlo. Ok, ok. Y bumblebee siempre va a tener lugar en mi corazón. De hecho, empecé a buscar a raíz de eso. De que me regalaron un... Un Transformer... Eh... En la posada de mi trabajo porque lo puse. Ya. Eh... Empecé a buscar también figuras de bumblebee. Pero obviamente no... No me las puedo permitir porque están muy caras, ¿no? Entonces sí me hace mucha ilusión. Está medio chistazón. Y... Eh... Para ser... Para ser parte de la serie... Megatron también está chido. Pues el Optimus. El Jazz. Güey, me encontré el Jazz también en un tanguis en 30 pesos. Solo que no tenía la cola de patos. Así le faltaba ese detalle. Ah, ok, ok. Güey, ya estaba chido encontrarlo. De la primera tira... De la misma tira del bumblebee que yo tenía. Dije yo, no puede ser, güey. 30 pesos, güey. Te lo hubieras llevado. Sí, sí. Ya te vas a conseguir la cola de patos en un derralado. Sí, sí. La verdad, sí. También tengo luchadores. Aquí los... A esos sí los tengo. Los tamaños real. ¿Tienes los Ultimate? No. ¿No? No, ya empezaron a tunear todos los luchadores. Ah, ok. Pero bueno. Vamos bien. ¿Cuánto lo veíamos? Le voy a dar un 8 también. Sí, se me hace chido. No sé. No me convence tanto porque siento que le quita la seriedad. Sí se ve más juguetoso. Sí. No sé si lo notes, pero en el medio tiene el carrito. Sí, sí lo vi. O se tiene la forma del carrito. Sí lo vi. Y abajo también... Ah, no manches, es cierto. Los pies tienen los focos del bochillo. No, sí le vi un 8. No lo sé. Estoy más acostumbrado al Bumblebee... De las películas. Camaro, ajá. Yo le voy a dar un 7. Pero de momento... ¿Va siendo el más caro o no? No, el profesor le gana. Ok. Va bien, va bien, va bien. Me está gustando. Ese está chido. Van 3 de 4. Buen ratio. ¿Otro chido? Sí. ¡No seas mamón! ¡A la verga! Tiene toda una historia ese Funko. Porque son de los que sacan la edición Funko Pop de reciclaje. Esta cajita es reciclada. Por eso está como de colo cartón. Y que apoya el mundo. ¡A la verga! Güey, me mama la serie de Otar. Y brilla en la oscuridad. Bien chido ese. Puedes buscar cómo brilla. ¡Wow! No paquetes un... A ver, enséñanos la cámara mientras buscas. ¡Wow! Mira, la figura dice 20% reciclado de material. Y la caja es un 80% de reciclado. ¿Cómo lo buscó? ¿Avatar Spirit? Buscarle Avatar Funko 940. No seas mamón. ¿Para qué está bien barato? ¿Por qué está tan barato, güey? Sang Spirit. Bueno, para la gente que no vio Avatar. O que sí vio Avatar. Así brilla. Vamos a... Bueno, aquí está la caja tapando. A ver, vamos a abrirlo en una nueva característica. Bueno, es de Funko. Significa mucho para mí porque Avatar es una de las series. No es anime. Spoiler. Que significaron mucho para mí. Yo creo que muchos. Sí, güey. Está increíble, está increíble. Se me hizo un... O sea, un antes y un después en mi vida. Todavía me duele ver el episodio donde se roban a... ¡Apa! ¡Apa, güey! Sí, no, no mames. Entonces, el Spirit es como cuando alcanza la... ¿Cómo se le podría decir? La realización de su ser. Y se vuelve mono azul y flota y hace un chingo de cosas. ¡Wow! Y al parecer, pues, es la única... No hay más aquí. O no sé si sea por el tiraje de reciclación. Me imagino que sí debe haber los personajes. Hay un chorro de Avatar. De Avatar. Pues ahí trae el logo de... Bueno, ya lo decías, ¿no? Pero de que abrí en la oscuridad. Y es Special Edition. Que en este caso es especial por la caja de reciclado. ¿O por qué? No, porque es pertenecente a una tienda. Creo que en este caso era la tienda de Box Launch. Ahí de Estados Unidos. ¿Esos son los que... O sea, siempre que es exclusivo de una tienda, tiene el de Special Edition? Cuando viene exclusivamente de la tienda. O sea, que la agarraste de la tienda, por ejemplo, de Box Launch. Viene con el sticker de Box Launch. Ajá. Cuando la tienda comparte este Funko Pop para los demás países, llega con este sticker de Special Edition. Ah, ok. O sea, valdría más si tuviera el sello de la tienda que este. Aquí en México. Pero allá en Estados Unidos vale más este sticker que... Que el de la tienda. Que el de la tienda. ¡Guau! O sea, tan... Esto es un mundo... Güey, no, le pongo un 15, güey, a este fin chido. Sí, es muy bonito. A pesar de que sea el 940. Me hace muy chido. Y luego la caja está bien bonita. Está bien chido todo, güey. Todo, todo, todo. Me compré el... Estoy... Estoy muy emocionado. Bueno, ese fue el más chido según la descripción de la caja sorpresa. Porque es el especial. Vamos a cerrar con un Loki. ¿Vas a decir? No, no vamos a cerrar con un Loki. No, pero también tiene cuernos. ¿Ahí tiene cuernos? ¡No seas mamón, el Madara! El Madara. ¡A la verga! El Madara de los seis caminos. Güey, está bien elegante. Está bien chido. Y hay una versión glow. ¡Verga! Yo diría que esa es más chida de aquí atrás, güey. Sin perros. ¡Un pedo! ¡Ah, fácil, fácil! Sí, sí, sí. Totalmente es el mejor. Madara, Madara sí, güey. Es uno de los personajes más estéticos que tiene la saga. Totalmente. Dentro de mi punto de vista. De Nardo Shippuden. Vean, qué belleza, güey. Estoy encantadísimo con esta madre. Bueno, yo sé que dije que iba a regalar. Pero no, lo siento. Jódanse. Jódanse. Les aviso que aquí sí empezamos todos los coleccionistas. ¡Guau! Una vez que entra un Fungo Pop. Has creado un monstruo, güey. Ya no puede dar marcha atrás. Han creado un monstruo. Han creado, al rato va a estar lleno de Fungo. Sí. Güey, no manches. No, 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 increíble, ¿eh? Cerramos con broche de oro esta presentación. ¡Guau! Compren esto. No se van a arrepentir. Comprenlo. Sí, aparte que son bien fáciles de coleccionar. Fáciles de acomodar. Porque puedes coleccionar en caja y puedes empezar a alpilarlo si no pasa nada. Sí. Ya te hiciste un poco para atrás tú. Puedes ver más adelante. Ya, ya, ya. Ok. ¡Guau! Digo, es la 1196, pero para mí es la 1. Para mí es la 1. Estoy muy feliz, güey. Estoy muy, muy feliz. Este, sí, solo a excepción del Druig, que no sé quién es, güey. Este, me encantó.